El Señor está contigo. Es una palabra que el ángel le dijo a María en su visita. Y es una palabra también que nos recuerda el Papa Juan Pablo II cuando vino aquí a visitar el alienzo de Nuestra Señora del Rosario. En este día los quiero invitar para que reflexionemos que así como con María está Dios, Dios también nos acompaña. Te acompaña en tu camino diario, en tus actividades, en tus estudios. Es más, te acompaña en esos momentos que tú estás lleno de crisis, donde tú estás lleno de tristeza. Dios es un Dios en la historia de cada uno de nosotros. Así que te invito para que reflexiones que el Señor está contigo es constantemente, en cada momento de tu vida. Y que ese Dios quiere lo mejor para ti. Solamente espera que abras tu corazón y Él quiere caminar contigo en cada momento de tu vida.